Muchísimas gracias Tito, y es que como lo prometido es deuda, nosotros les dijimos que aquí estaría con nosotros la talentosísima guatemalteca Kim Lowe y por supuesto te damos la bienvenida aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por siempre aceptar la invitación de venir a compartirnos un poco de lo que estás haciendo. Quisiéramos que nos compartieras, compartieras con todas las personas que nos están viendo, ¿qué podemos esperar de Kim Lowe para este 2014? Pues ahí súper contenta, seguimos con la promoción de Water, que es una canción que se lanzó en octubre, súper contenta porque a la gente le ha gustado mucho y ahorita empezamos con una nueva canción, ya estamos en procesos de producción, es mi primera canción con una colaboración internacional, estoy súper contenta porque ya se están abriendo puertas ahí. Una española que se llama Cristina, escribió una canción muy bonita que se llama Por un Momento y tengo el privilegio que me la regaló para que la cantara, entonces eso es lo que se viene más o menos en abril. ¿De qué se trata esta canción más o menos? Compártenos un poquito. Es de amor, es un poco cortavenas, la verdad, a la gente yo creo que le va a gustar porque el mensaje es muy bonito y a nosotros nos gustan las cortavenas, no sé por qué. Es cierto, es cierto. Kim, planes más adelante aparte de esta canción, ¿tienes algo en mente? ¿Qué puede esperar Guatemala de ti? Pues ahí estamos planeando un conciertito, así un poco chiquito, como tengo unos discos de tributo con música en inglés de los años 80 y 70, estamos planeando tal vez hacer un concierto a beneficio de Fundación Margarita Tejada y pues también para que toda la gente escuche esos discos que no están a la venta debido a derechos pero que los van a poder escuchar. ¿Tienes idea más o menos de cuándo? Ay, no sé, tal vez como a mediados de año porque sí queremos montarlo muy bonito con músicos en vivo, con músicos de viento, de muchos instrumentos, entonces para que la gente esté ahí al pendiente. Bueno, Kim, muchísimos éxitos, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué nos vas a interpretar en esta mañana? Les voy a interpretar Water, que es de mis canciones favoritas del disco. Bueno, entonces adelante, te dejamos y nuevamente gracias por estar con nosotros. Gracias. Insisto, maravillosa la voz de Kim Lowe. Y no es una promesa, es una realidad. Talento nacional impulsado acá en nuestro mundo y esperamos que usted disfrute cada una de sus presentaciones.